La eyaculación precoz es una condición muy común entre el género masculino. De hecho, uno de cada tres hombres sexualmente activos la presentan. Puede llegar a producir grandes problemas psicológicos en uno mismo e incluso la mayoría de veces afecta a ambos miembros de la pareja. Si te has encontrado con este problema y quieres evitar la eyaculación precoz, en este vídeo de Psicología Online vamos a mostrarte algunos consejos y remedios caseros para evitar la eyaculación precoz. Remedios caseros para evitar la eyaculación precoz ¿Qué tomar para aguantar más en la cama? A pesar de que la manera más efectiva para evitar la eyaculación sea la realización de ejercicios concretos o bien la terapia psicológica, también encontramos una serie de productos naturales que pueden ayudar a disminuir la ansiedad y el nerviosismo que esta condición provoca y mejorar la circulación de la sangre en el miembro viril. Seguidamente mostramos cuáles son los remedios caseros para la eyaculación precoz más eficaces. Ginkgo biloba. Originaria de China, esta planta permite relajar los músculos de la zona pélvica y aumentar el flujo sanguíneo hacia el pene, lo cual ayuda a lograr y mantener la erección por más tiempo. También disminuye el estrés y favorece la relajación del cuerpo. Gengibre. Ayuda a prolongar la duración de las erecciones, mejorando la circulación de la sangre en toda la zona íntima y, además, contribuye a la liberación de endorfinas, las cuales son la clave para sentirse una mayor predisposición al sexo y estar más animado. Clavo de olor. Tiene una acción anestésica que ayuda a equilibrar el sistema nervioso y también mejora la circulación. Manzanilla. Ofrece un efecto tranquilizante y relajante, muy útil cuando la eyaculación precoz es consecuencia del estrés, la ansiedad o el nerviosismo. Incluir alimentos en la dieta como avena, ajo, plátano, sandía, maracuyá, arándanos, aguacate, papaya, apio, kiwi, etc. también es excelente para evitar la eyaculación precoz de forma natural y mejorar el desempeño sexual. Otros trucos para evitar la eyaculación precoz. Entre los remedios caseros para la eyaculación precoz existen los siguientes trucos para controlarla. De forma natural. Cambiar de postura sexual durante las relaciones. Entre las mejores posiciones sexuales para retardar la eyaculación se encuentra la cuchara, la medusa o la fusión. Utilizar un preservativo con acción retardante durante el coito. Masturbarse antes de iniciar la penetración. Intercalar la penetración con la estimulación oral o manual durante las relaciones sexuales. Y aplicar en el miembro viril una crema retardante que ayude a retrasar el momento del orgasmo. Además, y como ya hemos comentado anteriormente, la ayuda psicológica es la mejor manera y la más eficiente de tratar la eyaculación precoz junto a un profesional, ya que la mayoría de las veces está dada por una causa psicológica y no tan física. Si la eyaculación precoz es una condición que se presenta de manera puntual, no constituye un signo de alarma. Ahora bien, cuando deriva en una condición repetitiva y prolongada en el tiempo, es muy importante ponerse en manos de un terapeuta que ayude a identificar cuál es la causa exacta del problema y, en base a ello, recomiende el tratamiento y la terapia psicológica a seguir en cada caso. Con una adecuada educación sexual y una buena psicoterapia y terapia conductual, es posible superar esta situación y volver a disfrutar de una sexualidad plena y satisfactoria. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!